Dolvaneras y lluvia dejará a su paso por la comarca lagunera el frente frío número 45 que ingresará este jueves. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de Agua, esta tarde se espera un incremento en la velocidad del viento entre los 35 a los 40 km por hora, considerados como moderados. Para el viernes, se espera una lluvia ligera que se mantendrá de forma intermitente durante el día, por lo que se prevé un acumulado de 10 milímetros. La precipitación podría darse dentro de las primeras horas del día. Esta posibilidad se extenderá hasta el sábado, pero con una menor intensidad. De acuerdo con la Conagua, el frente frío impedirá que el termómetro rebase los 35 grados centígrados, pero ya para la tarde del sábado y para el domingo se esperan máximas de hasta 39 grados centígrados.